Ya, a ver jóvenes, buenos días. Vamos a trabajar esto, ¿ya? Principalmente hoy día tenemos que ver el asunto de Arduino. Vamos a ver algunos conceptitos para que se entienda. Y además muchos ya han trabajado, ¿no? Su seguidor de líneas en Arduino. Muy bien, felicitaciones, ¿no? Ha encontrado hasta tecnologías importantes que guarden el Proteus. Ya, vamos a trabajar en... En este... Vamos a trabajar principalmente en Proteus, ¿no? Ya, si tienen algún kit, etc. No, ahí hay un montón de... De esto, de cómo se llama, de... De ejemplos, ¿no? Este, sensores, etc. En Proteus. Ya, entonces... A ver, esto es un poquito lo que hemos trabajado. Para que se entienda la tecnología. ¿No? Equipo micro... Este, ¿no? Sistemas microprogramables. Es decir, ¿no? Definición de equipo microprogramable. Bloque de un sistema. ¿No? Calificación. El microprocesador. Tipo. Sistema basado. Ah, eso, ¿no? Sistemas basados. Arquitectura interna. De un microprocesador y programación, ¿no? Dice, un sistema microprogramable es un sistema digital formado por uno o varios chips capaz de leer, interpretar y posteriormente ejecutar de forma secuencial las instrucciones contenidas en un programa a una elevada velocidad. Ya, aplicaciones informáticas, control de procesos industriales, ya, aplicaciones de control en aparatos electrodomésticos. Entonces, eso dice, ¿no? Justo también, a ver, hemos, este, trabajado el anterior viernes con un, este, psicólogo, bretel. Creo que el señor trabaja en OPC. Y hace bastante, siempre viene de consultor aquí a la universidad. Ya, y hace investigaciones así en el esto, ¿no? En el hecho de crear metodologías, aprendizaje, etcétera, ¿no? Entonces, dice, este, si no hay motivación en el estudiante, pues, no va a aprender, ¿no? Entonces, aquí sería la motivación, pues, ¿no? Este, hay muchos, ya les he dicho, ¿no? En las minas, se trabaja bastante con, este, con control de procesos, con control de procesos industriales, ¿ya? Ahora también, ¿no? Este, estoy viendo, estoy sopesando, pues, la, la cantidad del, del esfuerzo, la complejidad, pero me parece que ya no va a ser el trabajo para la segunda unidad una, un brazo robot, sino más bien creo que van a tener que hacer un respirador. Ya, hay muchos componentes, ¿no? Este, en arduino, etcétera, de cuestión que ya han soltado eso hace, hace rato, ¿no? Y eso también, pues, este, ¿no? Incluso la universidad va a ser una planta de, de impresiones en 3D, este, impresiones en 3D. Ahora tiene que ver, este, también con lo, con lo de máquinas, este, para hacer lo que se llaman respiradores, respiradores, ¿no? Ya, entonces, esa es la situación, ¿no? Hay muchos anuncios que he visto que, por ejemplo, hay, este, buenos puestos de trabajo, buenos puestos de trabajo que utilizan, ¿no? Este, y bien remunerados para trabajar con arduino, ¿ya? Entonces, esa es la motivación, ¿no? Aplicaciones en control en aparatos electrodomésticos, los aparatos electrodomésticos, la más, este, simple, o que parezca simple de las, de las, este, cafeteras, de los, de los, ¿cómo se llama? De, cafeteras, hornos, microondas, etcétera, tienen, pues, sus, tienen sus, tienen sus, este, sus microcontroladores, pues, ¿no? Sus sistemas microprogramables, ¿no? El hecho de que tú coloques un sandwich en una, en una, este, en un horno microondas, ¿ya? Entonces, ahí es, y pones el tiempo, pues, entonces, una computadorita, pues, tiene que trabajar en eso, ¿no? Tiene que poner un delay, mientras, este, mientras haya, eh, mientras esté, esté funcionando el transformador para generar, pues, justamente calor, ¿no? Bueno, aunque ese no es transformador, pues, otro tipo de horno, ¿no? De microondas, ¿no? En Japón he escuchado también que hay una, una noticia de que los hornos microondas han sido, este, han sido prohibidos, ¿no? Por indicios de que están produciendo cáncer. ¿Ya? ¿Viste? Entonces, ahí hay otro tema de investigación. Entonces, aquí, este, jóvenes, como, como les digo, este, ya, hay, 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 hay trabajo, mientras, en un grado, para lo que es arruinio, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar proteos principalmente, ¿por qué? Pues, pues, ya saben, ¿no? Estamos en, con este tema de la pandemia, no se puede ir a estar, este, buscando componentes, etcétera. Y aparte que las cuestiones de diseño también son importantes, ¿no? A, bueno, la cuestión mecánica, eso de hacerlo físicamente también, pues, ¿no? Porque muchas veces los jóvenes, este, fallaban, pues, en lo que es, este, en lo que es, es la carrocería, ¿no? La lógica, pues, se programaba fácil, ¿no? Y ahí hacer, pues, que, que, que el carrito frene, había que ponerle peso, ¿no? Ya, pues, eso es otra situación, ¿no? Pues, seguro que ustedes lo van a lograr. ¿Listo? Entonces, hardware y software. Cuando se realiza el estudio de un sistema, todos los conceptos se agrupan bajo dos términos, hardware y software. Entonces, esto hemos estado viendo anteriormente, esta es la arquitectura de un computador. Entonces, aquí, entonces, tenemos memoria interna, unidad de entrada y salida, el CPU, relojes. Y para afuera tenemos periféricos, sistemas de control externo. Ya, entonces, los microprocesadores, dicen, ¿no? Entonces, este solamente es un microprocesador. Entonces, lo que tenemos en el, en el Arduino, de los nuevos Raspberry Pi, ¿no? Este, son, este, son, eh, principalmente una, toda una tableta de, de desarrollo, ¿ya? El microprocesador que utiliza, es el microprocesador que utiliza, eh, el, el, esto es un AT-Mega que utiliza el arcovino, ¿no? ¿Ya? Ya, de la misma forma, son los R8, creo que son los, en el Arduino, ¿ya? Entonces, sistema microprogramario basado en un microprocesador. Ya, entonces, esto también lo has visto, memoria, eh, memoria de datos, memoria de programa, eso sería, ¿qué cosa? Arquitectura de hardware, ¿no? ¿Ya, cuando dividimos la, la memoria, ¿no? Microprocesador de RIS, sí, eso no lo vamos a, lo vamos a pasar después. Entonces, ¿ya? Circuitos aleatorios, las memorias, unidades de entrada y salida, hemos visto los buses de datos, pero por donde transmiten la información, ¿no? Periféricos, en el sistema de diapositivas, claro. Es, realizados dos tipos, comunicación entre el sistema, bueno, son entradas y salidas, ¿no? El sistema es el control externo, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, ese es un procesadorcito, ¿no? Es el Xilox, ¿no? El Z84, unidad de control, ¿ya? Unidad operativa y sus registros. Eso es todo lo que está dentro de un microprocesador, nada más. ¿Quién es el microprocesador del Arduino? Les vuelvo a repetir, ¿no? Ese es el ATM. ¿Ya? Entonces, internamente, así trabaja. Esto vamos a repasar un poco más el día de mañana, porque el día de mañana deberíamos hacer Arduino también, pero, este, la semana asíncrona nos dice Assemble en 8085. Entonces, si ustedes les dejo, este, asíncrono en 8085, no lo van a poder hacer, no lo van a entender, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, justamente ahí vamos a ver el acumulador, el registro A, ¿no? Los registros de desplazamiento, etcétera. Y vamos a ver que principalmente el microprocesador está diseñado para el programador. Ahí lo van a entender mejor, ¿no? Por ejemplo, cuando sale de la luz, ¿no? Cuando sale de la luz, entonces, los registros de estado, ¿no? Aquí los registros de estado, ¿no? Van a decir si es Z, ¿no? Si sale par, si el número es negativo, ¿no? ¿Ya? Y aquí hay una serie de los primeros microprocesadores, ¿ya? Intel, ¿no? Este joven, pues, es el 8085, ¿no? Este principalmente trabaja en 8 bits, ¿no? Su Assembler lo vamos a estudiar. ¿Por qué necesitamos trabajar en su Assembler? Eh, porque hay personas que para proyectos de automatización ya se está utilizando Arduino. El Arduino no tiene tanta fama de ser, este, de escala industrial. ¿Qué significa de escala industrial, no? Principalmente la gente, este, habla del, del término escala industrial. ¿Por qué? Eh, porque el hecho de decir que, eh, este, aguanten más, ¿no? Tengan mayor, mayor aguante para una serie de errores, como puede ser, por ejemplo, este, como puede ser, por ejemplo, o, como puede ser, por ejemplo, eh, ¿no? Este, caídas de tensión, estática, o sea, si le pongas pozo a tierra, todo lo que tú quieras, no va, no va a trabajar. Lo mejor dicho, no va a aguantar tanto trabajo, ¿no? En cambio, hay gente que todavía, eh, entonces, otro que se, que se, que se, que se acerca mucho a lo que es, este, en escala industrial, es el Raspberry Pi. Hay un joven aquí, pues, justamente, que nos ha vendido los PLCs a la escuela, y ahí están, pues, no los podemos utilizar, pues, por este, por este asunto, ¿no? Entonces, principalmente, eh, se utiliza PLCs, pues, en lo que es automatización en minas, ¿no? Ese ha sido mi interés, pues, de que, de que conozcan, pues, ustedes, pues, ese trabajo, que a las finales se están dando cuenta que es una cuestión sencilla, ¿no? Pues, los de escala industrial, principalmente, son los PLCs, ¿no? Es como se trabaja. Entonces, eso todo es, pues, una introducción, pues, a lo, a lo que es, este, la automatización, también, ¿no? Que ustedes puedan diseñar, este, algunos, alguna circufería, ¿no? Computadoras de propósito específicos, ¿no? Pero, ahí, este, en las minas, en empresas medianas de gran empergadura, se trabaja con PLCs, ¿no? Pero, justamente, hablando de escala industrial, hay muchos programadores, ¿no? Hay muchos programadores que se dedican a la automatización de procesos, bueno, principalmente, ingenieros electrónicos, ¿no? Entonces, esos ingenieros electrónicos, todavía trabajan con el Intel 8085. ¿Ya? Entonces, ingenieros, aquí le conecto, no. No es tan fácil trabajar con esto. ¿Ya? Bueno, esta es la, la arquitectura del 8085. Vamos a hacer un repaso, este, el día de mañana, algunas cuestiones, pues, les digo, la arquitectura interna, este es el, el estructura externa, o diagrama de conexionado, también se le llama, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, esta es la arquitectura interna, justamente lo que les decía, ¿no? Ese es el musilog, lo que les mostraba en el antes, ¿no? Entonces, aquí tenemos, mira, una serie de registros, punter de pines, el contador de programa, cuál es el siguiente programa a ejecutar, incremento, decremento de direcciones, bafas de direcciones, decodificador de instrucciones, y así, ¿no? Entonces, cuando salimos del algo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Registros de estado. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Cuando veamos a Sender el día de mañana, vamos a ver cómo estos registros de estado, el papel que juegan. ¿Ya? El acumulador. ¿Listo? El acumulador es un registro importante, pues, ¿no? Este, principalmente es como, como una variable auxiliar, donde guardar los datos, etcétera. Eso lo vamos a ver mañana. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿No? Entonces, solo es el procesador, ¿no? ¿Es un Arduino, es una construcción similar? No, el Arduino es toda la placa, toda la placa de trabajo. El acumulador, registros auxiliares, registros de estado, aquí están, ¿eh? Esto de aquí, de pasado mañana, por ejemplo, ¿no? Señalizador de acarreo. ¿Ha habido o no acarreo? Señalizador de paridad, ¿no? Señalizador de acarreo auxiliar, señalizador de cero, y señalizador de signo. Por ejemplo, en el Asamblea del 8085, ahí no hay un GIF, no hay una división, ¿no? Pues tenemos que hacerlo mediante restas sucesivas, tenemos que implementar la división. ¿Ya? 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 Mediante restas sucesivas. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, hay instrucciones que dicen JZ, aquí, ¿no? JZ. ¿No? O J, 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 N, Z, ¿no? Así sería, ¿no? J, 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 N, Z, ¿no? J, 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 J ¿Ya? Señalizador de paridad. Entonces, con esto se hacen los bucles. ¿Ya? Ahí no hay for, no hay while, no hay do while. ¿Ya? Entonces, principalmente, tienes que ver el resultado de los registros de estado y de acuerdo a eso dices saltar a una etiqueta, ¿no? A un lado. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Bueno, un repaso rápido lo hacemos mañana también, ¿no? ¿Qué más hay aquí? Ya, esto es la fila, el stack point, el registro de datos. Bien, todo eso es estructura interna, nada más, repito, del microprovisador. Interrupciones hemos visto, el que sea enmascarable, no enmascarable, ¿no? El diagrama de conexionado nuevamente. Interrupciones enmascarables. Un periférico te dice, oye, este, necesito acceder al bus de datos, etc., ¿no? Bueno, eso también se hace con un tip-top, si es que es enmascarable, pues, ¿no? La prioridad. Aquí está. Miren. Entonces, todo eso lo que hemos visto, jóvenes, presten atención. Todo eso lo que hemos visto es principalmente microprocesador. Ahora, tú quieres añadirle, tú quieres añadirle a este, al microprocesador para que funcione, digamos, para prender nomás tus lepsitos. Ya, tú necesitas un decodificador 82, estamos hablando que este es un procesador de 8 bits. En el Proteus vamos a ver que hay un, este, un sistema, ahí se llama sistema mínimo. Un sistema mínimo, de ejemplo, con el 8086. El 8086 con el 8085, ¿cuál es la diferencia? El 8086 es 8 bits. Ya, el 8086 es 16 bits. ¿Listo? Entonces, estos componentes van a trabajar. Ingeniero, yo voy a programar en el 8085. ¿Dónde vas a quemar? Aquí. Tú no puedes quemar, ¿no? Tú no puedes quemar tu programa en el 8085. ¿Dónde harás el quemado del programa? El quemado del programa lo harás, pues, en esta memoria E-Prom. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, en esa memoria E-Prom, tú lo que haces es quemar tu programa. ¿Listo? Entonces, tiene una memoria 4K por 8, ¿no? 8 bits, ¿no? Tiene 24802, 24802. ¿Listo? El E-Prom, ¿cómo se llama? El 2732. El 8085 no se puede hacer. Entonces, todo eso, ¿no? Un timer, un 8279. Ustedes ya han visto. Será un decodificador ABCD, ¿no? Para tener un display, ¿ya? Un USAR 8251, ¿ya? Un decodificador 8205. Esto principalmente para los sistemas de buses del sistema. Usar. Usar principalmente es para serie, ¿no? Canales series, ¿ya? Entonces, el decodificador, ¿para qué se necesita? El decodificador se necesita para... El decodificador se utiliza principalmente para... Para... No, sería esto, ¿no? Necesitamos un multiplexor, así, aquí, ¿no? ¿Ya? Un multiplexor, bueno, en este caso solo se utiliza... No, está con el decodificador. ¿Por qué? Porque los buses de datos y los buses... Buses de datos y las buses de direcciones, en algún momento... El bus de direcciones es principalmente 8 bits. Pero con 8 bits, pues, no direccionas nada, pues. 256 posiciones de memoria, pues. ¿Ya? En cambio, con 16 bits sí puedes direccionar 16K de memoria. ¿Se dan cuenta? 16K de memoria. Entonces, eso tiene que utilizarse como un decodificador. Entonces, para aprender tu ledcito nomás, ¿no? Primero, ¿no? Si quisieras terquearte y hacer tu seguidor de líneas, en un... Este... En un 8085 necesitas para empezar todo esto. Entonces, el EEPROM, el EEPROM, aquí vas a... Aquí, como se dice, aquí se va... Tu programita, en el 8085, se va a grabar. Entonces, estas... Todos estos componentes se encuentran en el mercado. No, los electrónicos le llaman a estos profesionales quienes se especializan en esta situación, se les llaman controleros, ¿no? Control, ¿ya? Control y automatización de procesos, ¿no? Entonces, todos ellos pues tienen la costumbre de... De... De usar todo esto. ¿Listo? Entonces... Entonces, pero ingeniero en el Arduino, FOMS, entonces también tengo que buscar mi memoria RAM, mi Pro, mi Timer, mi administrador de... De 4ta serie, mi decodificador, etc. ¿No? La respuesta es no. Todos estos bloques, ¿no? De memoria RAM, de Pro, usar Timer, este... Decoders, de multiplexores, etc. Todos estos bloques, este... Ya los trae el Arduino. es más, ni siquiera usar el Arduino el AT Mega, eso se le llama microcontroladores en la tableta, en la tableta ya viene una serie de conexiones etcétera, para poder usar en laboratorio todo esto ya viene listo, entonces eso es lo que queríamos usar principalmente, ¿no? antes de hablar de Arduino entonces, a ver, ¿dónde estás? ¿cómo estás? se colgamos entonces, este es otro, es un microcontrolador con el R6502 ¿no? el conexionado, ¿no? este es el conexionado, montaje práctico así tienes que soldar, pues, todita las patas con el E-Prom, de la RAM, este será su anulizador de puertos serios, etcétera un decodificador, ¿ya? etcétera entonces, todo eso no tienes que soldar ¿ya? activar el motor, etcétera ¿listo? entonces, en contraposición a ese sistema mínimo que necesita, pues, de más conocimientos aparece este señorcito, ¿verdad? ¿qué horas son? veinticuatro veinticuatro, wow, diez minutos todavía ¿ya? no hay que seguir trabajando ya, entonces, en contraposición a eso, a al, al, el hecho de que tienes que inventar todo tu sistema mínimo ¿no? o aquí está el señor Arduino esto es estas diapositivas las otras no, no las he subido todavía pero son las más subidas ¿ya? entonces este es el Arduino ¿ya? entonces todo el sistema mínimo etcétera ¿no? que tenía viene aquí aquí en el chipsito ¿ya? lo que tienes que hacer con el ochenta ochenta y cinco ir a ir a comprar tu tu ROM tu RAM este, tus sistemas de controles de trae y salida y todo lo demás aquí viene este este microcontrolador a técnica ¿ya? entonces por ejemplo ¿no? ahí han hecho eso no he estado realizando bien eh pero en el este por ejemplo hay una empresa que ha dicho no, estamos haciendo computadoras desde ciento cincuenta soles ¿no? entonces esas computadoras desde ciento cincuenta soles que están haciendo ellos están haciendo principalmente la placa están haciendo principalmente su plaquita Arduino bueno en ese caso ellos están utilizando o el Raspberry Pi tecnología Raspberry Pi entonces lo que están haciendo es ensamblar su placa el procesador están utilizando un R8 creo si mal no recuerdo ese debe ser Motorola ¿ya? no recuerdo bien pero entonces lo que están haciendo es diseñar su propia placa ahí te tiene su memoria o aquí mismo le haces un montaje le muestras otro shield aquí me lo diré en aquel ¿no? ahorita vamos a ver ¿no? pues ahí por ejemplo ya le incluyes por ejemplo lo que sería el lector de eh el lector de SDs de memoria SDs etcétera y así puedes hacer tu propia tu propia placa pues también ¿no? entonces esas las posibilidades que nos da el hardware libre ¿no? esto son todo eso de Arduino o las Raspberry Pi están bajo el concepto pues de hardware libre ¿qué significa hardware libre? que podemos nosotros modificar esto ¿no? listo continuamos a ver este señorcito hay que bajárselo ¿no? el instalador este Arduino.cc ¿ya? y hay que descargarlo a tu computadora ¿no? instalarlo etcétera ¿ya? después este que instalamos eh bueno hay que conectarlo el dispositivo pues el hardware ¿no? wow aquí está el hardware ¿ya? entonces se dan cuenta mira ¿no? ¿en qué parte dice aquí memoria RAM memoria IPRO usar ¿no? decoder en ningún lado todo eso repito está dentro del microcontrolador ¿ya? entonces ya claro que es es interesante pues hacer el conexionado de un sistema mínimo como 885 ¿no? 886 puedes hacerlo pero este ¿qué va a pasar? pues este no bueno ya aprendes pues ¿no? por ejemplo ya les he dicho ¿no? entonces buffers triestado fácil es decir este conectes pues ¿no? yo les he subido material pero por ejemplo para la memoria RAM para la memoria RAM tú necesitas estar a hacer buffer triestado ¿qué significa buffer triestado? este leer ¿para qué? ¿no? ¿cuándo vas a leer? ¿cuándo vas a escribir? ¿no? ¿en la memoria RAM? ¿en qué posición de memoria? etc. ¿no? pues necesitamos este este conocer pues ¿no? las memorias también direccionamiento de memorias pues principalmente ¿no? es es lo que lo que más se aprende cuando haces un sistema mínimo como 885 ¿ya? entonces por ejemplo esta es la conexión USB ¿dónde está? ahorita hacemos práctica no se me desiste este es el USB este es la alimentación ¿no? por ejemplo aquí hay alimentación también ¿no? por ejemplo en los brazos robots lo que tenías que hacer era la alimentación necesitas pues aparte de mandar la señal de mover el 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 servomotor ¿no? ¿ya? entonces tienes este entradas analógicas ¿ya? inputs aquí va a trabajar de repente con mod en GPS etc. ¿no? y aquí le puedes meter un montón de cosas puedes seguir trabajando aquí ¿no? transmitir este a conexiones seriales aquí ¿no? se ¿ya? digital input digital input output ¿no? se nota bien aquí ¿no? dice ¿no? input output pins ¿no? entradas y salidas por ejemplo el primer ejercicio pues ¿no? para hacer entradas y salidas PW M entonces PW M por ejemplo eso es lo que hay un reset aquí ese es un concepto que no tienen que aprender que se lo tienen que grabar ya entonces los sistemas PW todo lo que tenga aquí ¿no? la diéresis ¿no? la tilde esto de aquí a ver ¿dónde estás? ¿dónde estás llorando? aquí está llorando hoy no no eres no eres esto ¿no? aquí dice aquí es PW entonces ¿qué significa el PW M? ¿qué significado tiene? entonces ¿qué puertos hay PW M? los puertos PW M tengo el 11 ya aquí vamos a poner otro color el amarillo por ejemplo ¿no? el 11 el 10 el 9 tienen la tilde ¿no? la L ¿no? esa esa tildecita el 3 entonces ya entonces es entonces el puerto 13 no tiene tilde significa que no es no es PW M ¿no? se dan cuenta el 12 no tiene tilde el 8 el 8 el 7 el 4 el 2 no tienen tilde no tienen PWM ¿qué significa eso? si no hay tilde si no hay tilde vamos a vamos a preguntar aquí cuarto 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 normal dice cero o uno ese es el cuarto normal un cuarto PWM ¿cuál es la diferencia? que tú puedes mandar valores de cero a 255 ¿listo? por ejemplo si fuera el caso de un LED si fuera el caso de un LED entonces ¿qué vas a hacer aquí? ¿no? si es un cuarto normal por lo general en el 13 para que aquí venga tierra ¿no? por eso se pone aquí ¿no? por eso se pone aquí ¿ya? aquí ¿dónde está el LED? aquí está su tierra su tierra pues al costado ¿no? si tú colocas en el 13 entonces ¿qué va a suceder? pues ¿no? ¿qué va a suceder? este ¿no? que es o prendes o apagas el LED nada más encendido o apagado del LED si es PWM entonces tú puedes darle diferentes intensidades de luz de 0 a 255 nos queda 5 minutos no hay problema ¿listo? ¿se encuentra? ya entonces eso es lo que hay que rescatar de aquí ¿eh? entonces suben una serie de de transistor estos son reguladores de voltaje de ese de estos ¿no? ya sí ya subimos ya entonces cuando viene eso ¿no? ah entonces aquí ¿no? entonces los PWM me olvidaba ¿no? entonces los PWM ¿para qué este necesitas? por ejemplo los servomotores pues cuando vas a hacer este el brazo robot ¿cuántos servomotores necesitas? ¿cuántos servomotores necesitas para el brazo ¿no? en el codo en el hombro la muñeca este cerrar la pinza ¿no? ese es un grado de libertad por cada servomotor que tú necesites ¿ya? eso entonces pero obviamente no es cero uno ¿no? o giras todo el brazo o giras todo el hombro 360 claro si fuera un cuarto normal dirías gira el brazo cero cero o 360 60 grados ¿no? bueno no tan cero o 180 360 es la misma el mismo sitio ¿no? pues cero o 180 ¿no? nada más pero no pues no necesitamos girar así así de bruscamente pues el servomotor ¿no? sino necesitamos 10 grados 20 grados 30 grados etcétera pues ¿no? para eso es el PW listo entonces aquí está la interfaz ya no le conectaba pero vamos a hacer un montón de prácticas todo lo que los jueves principalmente es práctico los temas que estén aunque viene PIC después ¿no? que es otro microcontrolador ojo ya entonces hay que trabajar con PIC C etcétera ¿no? ya vuelve a trabajar bueno lo puedes conectar puedes conectarle una pilita ¿ya? este aquí puedes trabajar con bueno esa es la conexión directa ¿no? por ejemplo Arduino BT LiliPad Arduino Arduino Nano eso requiere de menor de menor este potencia pues ¿no? ¿ya? pues ahí hay pues un señor que también ha agarrado y a su gato le ha conectado un Arduino Nano ¿no? y el gato ha comenzado a caminar por todo el vecindario y reconectando las contraseñas de Wi-Fi de sus de sus vecinos pues ¿ya? entonces estos shields ¿no? el XB AdaFruits ¿no? el motor shield ¿no? el AdaFruits battery shield ¿no? estos son baterías sus escuditos ¿no? MakedWeb este es Touch King AdaFruits AdaFruits GPS y así pues puedes meterle incluso este puedes meterle incluso este ¿cómo se llama? cámaras para hacer reconocimiento de imágenes ¿no? por ahí tengo una camarita AdaFruits GPS ¿no? aquí ahí está el shield ¿eh? entonces AdaFruits me emociono cuando veo un shield ya entonces este shield ¿no? por ejemplo al igual que este este es para AdaFruits X por Ethernet ¿no? entonces ¿quieres tarjeta de red? ¿no? tienes tarjeta de red entonces esa tarjeta de red la vas a conectar encima de él del arduinio miren ¿no? las conexioncitas pues que les gozaba aquí esto es aquí ¿no? entonces ahorita se leen ahora aquí ¿no? esto es como ¿no? ¿ya? entonces aquí le aumentas ¿eh? ahí colocas ¿no? y ahí tienes un puerto este Ethernet ¿ya? pues este equipo primero colocas el SP para el vector de SD y después sobre estos colocas el Ethernet ¿no? entonces puedes hacer montajes sobre el arduino pues varios ¿no?